Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicados en el puesto de control El Quebradón, dieron un duro golpe al narcotráfico al retener 90 panelas de cocaína de alta pureza. El Teniente Coronel Sergio Negrín Alvarado, comandante del destacamento número 16 de la Guardia Nacional, acantonada en el estado Mérida, explicó el procedimiento usado por las personas detenidas y señaló que esta es una nueva metodología para el narcotráfico. Este alijo de drogas que pretendían transportar, según los dos detenidos que se tienen hasta el momento, hasta la ciudad de Coro, iba a transportar un vehículo for cargo color blanco, donde con una nueva metodología implementada por narcotráfico, utilizaron una viga hueca de hierro, la revistieron, la forraron de madera, y dentro de esta viga es donde pretendían, pues donde cargaron las 90 panelas de cocaína de alta pureza. Resaltó que hasta la fecha el destacamento número 16 de la Guardia Nacional Bolivariana, en diversos procedimientos, ha logrado incautar 365 kilogramos de diferentes tipos de droga a lo largo y ancho del estado Mérida, lo que demuestra la actuación efectiva de los funcionarios. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida.